Los refranes son las enseñanzas a ver Los refranes son verdades incutables Los refranes y los bichos son la creadora No te digas que está bueno beber No te digas, te acuerdas de mi padre No te digas, esta es una beca De lo que tengas, y la mitad de que tengas Más vale el pájaro, a lo que es cierto, por tanto Bota, bota, pase a bota Hasta puertos y hasta todos los enemigos alabados Hay partidarios, duque, yos, bote, no quiero, duque Y el canchazo va a desfantar Los refranes son las enseñanzas a ver Los refranes son verdades incutables Los refranes son los bichos son la creadora No te digas, te acuerdas de mi padre No te digas, te acuerdas de mi padre No te digas, esta es una beca De lo que tengas, si te digas, quien eres Cuando menos piensas, desata la niebre No requierva nunca humbere Para nada de nello, para amor es el primero No sé tu compañía, tres un co y tú Hombre, se n update los guía, no emoción, una pienta en la mora mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!